Exigen justicia para periodistas de la República de Malta. Presentó CDH Puebla la cartilla Pasos para Organización de la Sociedad Civil de Derechos Humanos. Pide UNESCO Investigación por Asesinato de Periodista Colombiana. Siga en su pantalla para conocer esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Mi nombre es Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. Este lunes 16 de octubre murió la periodista originaria de la República de Malta, Daphne Caruana, en un coche bomba. La conocida bloguera hacía denuncias contra el gobierno local por supuesta corrupción durante la investigación de los Panama Papers. Asimismo, el primer ministro de Malta, Josep Muscat, a quien Caruana, Galicia, acusó de corrupción a inicios de este año, condenó los hechos y aseguró que su gobierno, en colaboración con la Agencia de Investigación Estadounidense, trabajará para encontrar a los responsables. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla realizó la cartilla Pasos para la Constitución de una organización de la Sociedad Civil de Derechos Humanos, cuya finalidad es orientar a los grupos interesados en conformar una organización y promover la participación de grupos a favor de la protección de los derechos humanos. Es importante señalar que la Comisión de Puebla mantiene labor de vinculación con los grupos organizados e invita a que otros se sumen al trabajo que se realiza para la promoción, difusión y protección. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, viajó a Argentina para participar del programa de visitantes internacionales organizado por la Dirección Nacional Electoral de ese país para las elecciones legislativas 2017, que tendrán lugar el próximo domingo 22 de octubre. La República Argentina no recibe misiones de observación electoral, pero valora altamente el acompañamiento institucional de organismos electorales y especialistas en sus comicios, para lo cual se ha organizado un programa que permitirá conocer y valorar el contexto y la organización electoral, así como tomar contacto con analistas políticos y periodistas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los recientes hechos de violencia ocurridos en el penal estatal de Cadereyta, en Nuevo León, México. Como consecuencia de estos hechos, al menos 17 personas perdieron la vida y otras 40 resultaron heridas. La CIDH instó al Estado a realizar la investigación respectiva, identificar a los responsables y establecer las sanciones pertinentes. La directora general de la Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura condenó hoy el asesinato de la periodista radiofónica Efigenia Vázquez Astudillo, cometido el pasado 8 de octubre en la ciudad de Tumaco, en el suroeste de Colombia. Irina Bokova hizo un llamado a las autoridades colombianas a investigar un crimen que, según sus palabras, socava tanto la libertad de expresión como la libertad de información, derechos que son cruciales para cualquier democracia. Personal de la Subgerencia de Producción de Planta de la Comisión Nacional Forestal de Chihuahua capacitó a 60 productores provenientes de 11 estados del país en el buen manejo de sus viveros forestales. El taller de capacitación sobre medidas sanitarias y cierres técnicos de la producción estuvo dirigido a dueños de viveros de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Se impartieron temas como germoplasma, impacto de las plagas y enfermedades en la producción de planta y manejo de pesticidas en viveros. Aquí concluimos con la emisión de DH Web Noticias. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!